Bienvenidos a esta noticia. En este canal informativo los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Atención, líder checheno aliado de Putin pide usar armas nucleares de baja potencia en Ucrania. El líder checheno, Ramzan, afirmó que hay que tomar medidas drásticas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El líder de la República Rusa de Chechenia, Ramzan, pidió al ejército usar armas nucleares de baja potencia en Ucrania, donde las tropas de Moscú tienen dificultades en algunas zonas. En mi opinión, hay que tomar medidas más drásticas hasta la declaración de la ley marcial en las zonas fronterizas y el uso de armas nucleares de baja potencia, dijo Kadyrov en un mensaje en Telegram en el que condenó el no-botismo dentro del ejército ruso. Asimismo, Kadyrov propuso al Kremlin enviar al conflicto de Ucrania la mitad de los agentes de las fuerzas de seguridad rusas pues serán capaces de demoler a cualquier ejército occidental, por lo que lanzó un mensaje en Telegram en el que defiende que la plantilla de las fuerzas de seguridad es amplia y tiene un buen entrenamiento físico y habilidades con las armas. El líder checheno, uno de los hombres de confianza del presidente ruso Putin, ha apuntado a la movilización de miembros de las agencias de seguridad de Rusia, incluidos los equipos especiales. Se trata de unos 5 millones de personas que aprueban regularmente los estándares físicos. Si deja el 50% de los empleados en sus puestos oficiales, la otra mitad de ellos demolerán cualquier ejército occidental. La propuesta de Kadyrov busca no tener que movilizar a los reservistas tal y como había predispuesto el Kremlin a comienzos de semana cuando informó de una movilización parcial de la población y el envío a Ucrania de unos 300.000 militares retirados. Rusia es un país enorme y hay tantos recursos en el que la OTAN y Occidente se cansarán de contar. Hay muchos más recursos militares de los que uno se puede imaginar. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Quiero referirme a lo que dijo el señor Putin esta mañana. Estados Unidos y sus aliados no van a dejarse intimidar por Putin y sus amenazas irresponsables. No nos va a asustar o intimidar. Las acciones de Putin demuestran que está luchando. Estos referendos falsos que llevó adelante, este ejercicio que hizo esta mañana para tratar que hay unidad. Estados Unidos jamás va a reconocer esto y el mundo tampoco lo va a reconocer. Él no puede anexarse territorio de los vecinos y salirse con la suya. Y vamos a seguir brindando asistencia militar para que Ucrania se pueda defender, defender su integridad territorial, su libertad y con los recursos adicionales que me aprobará el Congreso, otros 13 mil millones de dólares para ayudar a los ucranianos a defenderse y a luchar. Y estamos preparados, y lo reitero, Estados Unidos está preparado junto con nuestros aliados de la OTAN para defender cada pulgada de territorio de la OTAN. Cada pulgada. Señor Putin, no malinterprete mis palabras. Cada pulgada. He estado en contacto con nuestros aliados. Estamos anunciando nuevas sanciones en el día de hoy, incluyendo autoridad para sancionar a cualquiera que tenga o brinde apoyo económico o político a Rusia. He estado en contacto con nuestros aliados de la OTAN y nos une nuestra determinación a hacerle frente a la agresión. Les doy las gracias a todos. También me habían preguntado más temprano respecto al poliducto. Debo decir que fue un acto deliberado de sabotaje y ahora los rusos están diseminando desinformación. Vamos a investigar para llegar al fondo de exactamente qué fue lo que ocurrió y por instrucciones mías ya hemos comenzado a ayudar a nuestros aliados a proteger esta infraestructura crucial. Y oportunamente enviaremos buzos para determinar exactamente qué fue lo que ocurrió. Pero sabemos que lo que Putin está diciendo no es cierto. Muchas gracias. Bueno, en las relaciones internacionales y la geopolítica moderna, la palabra arma nuclear es algo que automáticamente cambia la dinámica de lo que se estaba conversando. Y eso es Raúl aparentemente lo que pasó porque Putin mencionó abiertamente por esta segunda vez, pero mencionó la posibilidad nuclear. Efectivamente, Fernando, tienes toda la razón cuando dices que el tema nuclear en términos de armamento es un tabú, un tabú que se respeta y que no puede ser mentado o traído a colación ligeramente por un jefe de Estado que tiene un arsenal nuclear. Y cuando él dice voy a usar todos los medios a mi disposición y no estoy bluffeando, es decir, está tirando un guante que es muy difícil de recoger. Es decir, si él ha hecho esta amenaza, bueno, si en algún momento el conflicto sigue escalando como está ocurriendo ahora y ingresan tropas ucranianas u otras a su territorio, él ha dicho voy a lo voy a defender con todos los medios a mi alcance. Eso significa, entre otros, armas nucleares. Y quizás esto también está vinculado a lo que decíamos ayer, los referendos que se van a realizar en distintas zonas de Ucrania y especialmente del Donbass y que van a ser incorporadas al territorio ruso. Esto a través de unos referendos que realizados en condiciones absolutamente irregulares, con ocupación militar, sin observadores extranjeros. Es decir, referendo que tú casi das por sentado, no casi, das por sentado que el resultado va a ser queremos la anexión de nuestros territorios a Rusia. Bueno, si esos territorios ya van a ser considerados constitucionalmente en Rusia como parte del territorio ruso, si alguien o alguna fuerza pretende ingresar allí, Putin podría hacer valer su amenaza que va a defender el territorio nacional con estas incorporaciones. Estas zonas también son territorio nacional y hacer recurso a una, algún arma nuclear, con toda probabilidad, un arma táctica, esto quiere decir en una zona acotada. Pero ya Estados Unidos le ha advertido y el presidente Biden le ha advertido a Putin no, no, no lo haga, ni lo piense. Y el hecho que al día siguiente que Putin dice estas palabras, ahora, perdón, Biden dice no, no lo nombre, Putin hace esta amenaza. Y esto es un escalamiento brutal del conflicto, que además está acompañado por un reclutamiento, lo acaba de decir hoy, de 300.000 soldados que van a ser escogidos entre los reservistas. Y Rusia tiene 25 millones de reservistas, de manera que es un 1% aproximadamente de la población susceptible masculina, susceptible de ser llamada. Pero esto ya ha provocado un cierto pánico. Se dan cuenta de un aumento exponencial de viajes de personas, especialmente que están en edad de reclutamiento, de ser reservistas, y que en anticipo a lo que pueda ocurrir, van a, tratan de salir ahora, porque también se vio en Ucrania, y una vez que se decretó un reclutamiento masivo, los hombres, entre cierta edad, ya no podían salir del país. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.